Hola, acá estamos en un nuevo video Vamos a hacer 3 contraseñas Que nunca van a poder hacer Los ajustes Bloqueo de seguridad Tipo de bloqueo Patrón Vamos Vamos con la primera Así, 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 así Y así, y así Bueno Esta es la primera Esa es la segunda Y esa es la tercera Y esa es la quinta Y esa es la La sexta Ok Gracias Y suscríbete Y dale like